Quichirandi apunta a ver la obra de Torri, después cuento cómo le fue. Quichirandi apunta a ver la obra de Torri, después cuento cómo le fue. Quichirandi apunta a ver la obra de Torri, después cuento cómo le fue. Quichirandi apunta a ver la obra de Torri, después cuento cómo le fue. de poner voluntad, escucha mi vida, no, no, no te metas, te damos en la misma policía, tapate los oídos porque te voy a contar los chistes fuertes. Ahora escucha mi redato, como dice, él me rezo, a la iglesia, hasta mi vida es una estrella, no me gusta, cuando en mi mamá quedas me pasé, no me tiraron de techo, yo me pongo a la iglesia, no me pongo a la iglesia, cuando en mi mamá quedas me pasé, mi vida es una estrella, yo me pongo a la iglesia, no me pongo a la iglesia, yo me pongo a la iglesia, yo me pongo a la iglesia, de las artistas que acompañan a mí. ¡Chuta de allá familia! Gracias.